Siguiente pregunta, Salvador Jiménez, Encuentro de Michoacán. En Guandacareo, hay un compromiso personal de usted, gobernador, de arreglar la avenida que va a los balnearios. La Lázaro Cárdenas. Preguntarle, pues, ¿cuándo iniciaría esta obra? ¿Ya está considerada? ¿Cuál sería el costo? Bueno, tenemos el proyecto y me quedan cuatro años, así que la vamos a hacer, claro que sí. ¡Gracias!